¡A que respete a los matriados! ¡Es igual de Dios Padre! ¡Es el pasillo de patiría! ¡Es así igual de Dios Padre! ¡Es así de... ¡Viva Sacuá! ¡Volvado! ¡Es así! ¡Que si me enyes! ¡Es así! ¡Que si me enyes! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡No te gustó! ¡Que no te gustó! ¡Que no te gustó! ¡Que me hagan ritmos! ¡Cuando yo me he hicido! y siempre está bajando y siempre está bajando y siempre está bajando